Gracias Dios, gracias por estar conmigo, porque nunca me abandonas, porque siempre me perdonas, gracias por estar contigo, gracias por tanta belleza, en todo lo que has creado, por el cielo que me has dado, tu bondad y tu dobledad, gracias al amanecer, y al sol que nos alumbra, que termina la penumbra de otro bello anochecer, gracias por dejarme ver, llegar cada primavera, que da vida a la pradera, y la hace florecer, gracias por darme coraje, venciendo al desdén humano, y poder a cada hermano, siempre llevar tu mensaje, gracias por poder oír, proyectos, aspiraciones, y escuchar las oraciones, de los que saben sufrir, gracias por las estrellas, prendidas en el infinito, por ese amor tan bonito, que a los humanos destellan, gracias, cada día daré, con la mayor humildad, pidiendo más caridad, y que me aumente mi fe, gracias por perdonar, aunque no sea perdonado, y aún no siendo amado, a todo poder amarlo, gracias por tanto amor, para amigo y enemigo, hoy de rodillas te digo, gracias, mil gracias Señor. Gracias. 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 Gracias.